Cruz Azul Comasa, Rojas, Buoso o aunque a Corona se le desconecte el brazo Cruz Azul está cada vez más cerca de completar su tercer torneo sin fiesta grande Hoy, cierto, con Tomás Boy ya no pierde pero tampoco gana Menos en el Estadio Azul, etiquetado como el estadio más vacío de este campeonato Es la máquina de las fechas y los disfraces Y lo malo es que ya vienen Santa Claus y los Reyes Magos Que como la otrora grandeza celeste, puros entes imaginarios